14 horas 23 minutos, seguimos acá en vivo al mediodía, estamos hasta las 3 de la tarde, momento de hablar de las palabras del jefe del grupo Wagner, sí, la primera vez que se pronuncia después de este conflicto, y dijo que su intención no era derrocar en sí, allí, al poder ruso, ahí lo estamos viendo, entonces, la noticia, la novedad respecto a esta situación. Sí, hay que hablar de este tema que estuvo en agenda todos estos días, por supuesto, le veníamos prestando atención a lo que decía Putin, pero este primer mensaje de audio, desde el fin de su rebelión armada el sábado por la noche, el líder de Wagner afirmó este lunes que su objetivo no era derrocar al poder ruso, sino salvar a su grupo paramilitar. Bueno, Priozin explica también que sus hombres habían recibido el apoyo de los residentes locales durante su rebelión en Rusia. También el jefe del grupo Wagner, Yevhevny Prigozin, quien lideró el fin de semana una rebelión contra la cúpula militar rusa, dijo en sus primeras declaraciones tras el fallido motín que sólo buscaba salvar la desaparición a la empresa militar privada y no cambiar el poder. El objetivo de la marcha era evitar la desaparición de Wagner, no buscábamos derrocar el poder en el país, eso era lo que decía. Se trata de la fecha tope establecida por el presidente ruso Vladimir Putin y el ministro de defensa de Sergei Shoigu para que todos los voluntarios participen en la guerra en Ucrania. Esto debían firmar contratos con defensa, con lo cual el grupo Wagner que rechazaba esta condición quedaría proscrito. Apuntó que sólo unos pocos combatientes del ejército privado accedieron a firmar el contrato con el ministerio de defensa y a su vez añadió que la obligación de subordinarse a Shoigu y al jefe de estado mayor se puso sobre la mesa en el momento menos adecuado. También explicó que Wagner tenía la intención de trasladar todos sus efectivos y equipamiento a Rostov, esto en el don, el 30 de junio, para entregar públicamente su armamento al ejército ruso. Pese a que no dimos muestra de agresión, nos atacaron con misiles y luego con helicópteros. Cerca de 30 efectivos de Wagner murieron, algunos resultaron heridos. La gota que colmó el vaso de la paciencia de Prigozín fue el supuesto bombardeo con misiles por parte de las fuerzas rusas de un campamento de los mercenarios en la retaguardia rusa en Ucrania. Tras denunciar el ataque, el jefe de Wagner anunció que había cruzado con sus hombres la frontera rusa en la región de Rostov e iniciado una marcha por la justicia. Según Prigozín, durante la marcha que duró 24 horas y en la que los mercenarios recorrieron 780 kilómetros, una columna salió hacia Rostov y otra rumbo a Moscú. Afirmó que en el terreno no murió ni un solo soldado ruso y lamentó que sus unidades hubiesen tenido que responder a los ataques de los aviones y helicópteros de las Fuerzas Armadas de Rusia que intentaban frenar las columnas y causaron dos muertos en las filas de los mercenarios allí de Wagner. Prigozín que no dio los datos sobre su actual paradero ni sobre sus planes futuros tras acordar con el Kremlin su exilio en Bielorrusia y reiteró que no tenía como objetivo derrocar al gobierno legítimo del país. ¡Suscríbete al canal!